Hola a todos y bienvenidos otro día más a Talk Right Now, tu canal en inglés. Bueno, sé que llevo una semana desaparecida, pero ya estoy de vuelta con un nuevo vídeo aquí para el canal para todos vosotros, para que sigáis mejorando vuestro inglés con mi ayuda. Y bueno, lo primero, para los que no me conozcáis, sea este el primer vídeo que veis del canal, mi nombre es Irene y mi objetivo es ayudarte con tu inglés. En el vídeo de hoy vamos a ver los usos del verbo HAVE, del verbo TENER, que como sabéis muchas veces nos confundimos porque en español muchas veces decimos TENER, pero no en inglés nos utiliza el verbo HAVE, o otras veces utilizamos en español otros verbos, pero en inglés sí utilizamos el verbo HAVE. Entonces, si tú también tienes dudas con este tema, quédate hasta mirar el vídeo. Let's go! Hola a todos, estoy muy feliz de estar un día más aquí con vosotros en Talk Right Now, tu canal del inglés. Y bueno, como he dicho al principio, en la introducción, en el vídeo de hoy vamos a ver todos esos usos del verbo HAVE que tantos dolores de cabeza nos dan siempre. Bueno, como sabéis, el significado básico de HAVE es TENER, pero ¿qué pasa? Que va a haber veces que en español vamos a utilizar el verbo TENER, pero en inglés no utilizamos este verbo HAVE. Entonces, bueno, vamos primero a rebobinar y vamos a ver lo primero que hay que tener en cuenta es cómo formamos este verbo HAVE, ¿vale? Bien, seguramente muchos de vosotros ya lo conozcáis, pero para los que no, el verbo HAVE se forma en la infinitiva el verbo HAVE o HAS si es tercera persona, he, she o it, y podemos ponerle en la afirmativa HAVE, GOT o simplemente HAVE, por ejemplo, I HAVE A CAR, I HAVE A CAR o podemos decir también I HAVE GOT A CAR, I HAVE GOT A CAR, ¿vale? Si decimos tercera persona, she has a car o she has got a car, ¿vale? She has got a car, she has got a car, ¿ok? Fijaos cómo digo GOT, no es GOT, sino más GOT A CAR, GOT A CAR, ¿vale? Bien, esto sería en la afirmativa. En la negativa pondríamos o HAVEN GOT o DON'T DOESN'T HAVE, ¿ok? Que quede claro que no podemos hacer, que no podemos poner nunca HAVEN SOLO, sin el GOT, o DON'T HAVE GOT, o HAVEN GOT, o DON'T HAVE, ¿vale? Esto si lo tienes que repetir otra vez, póntelo otra vez, esta parte del vídeo, por favor, rebobina ahora mismo, rebobina, póntelo otra vez, escúchalo bien, ¿vale? Para que quede muy claro. Por ejemplo, I HAVEN'T GOT ENOUGH MONEY, I HAVEN'T GOT ENOUGH MONEY, o I DON'T HAVE ENOUGH MONEY, ¿vale? Si lo ponemos en tercera persona, she doesn't have enough money, o she hasn't got enough money, ¿vale? She hasn't got enough money, ¿ok? Bien, ¿y cómo sería en interrogativa? Bueno, pues va a ser parecida a esta negativa, ¿vale? O ponemos, have you got, have you got enough money, por ejemplo, Have you got enough money, o do you have enough money, lo mismo, no podemos poner Have you enough money, o do you have got enough money, nada de esto, tiene que ser o have you got, o do you have. Bien, pues hasta aquí ya tenemos claro cómo funciona este verbo HAVE, vamos a ver cuándo lo utilizamos y cuándo no, ¿vale? Siempre que hablemos de tengo algo, I have a bottle, I have a computer, I have two hands, por ejemplo, vamos a utilizar este verbo TENER, ¿vale? Tengo. Tanto en inglés como en español vamos a utilizar el verbo TENER o el verbo HAVE. Pero, ¿y si decimos TENGO 25 años? Ahí cómo lo dirías, venga, piensa, piensa, te dejo un ratito. Ahí pondrías el verbo HAVE, no, no pondríamos el verbo HAVE, diríamos I'm 25 years old, o I'm 25, ¿vale? Ponemos el verbo TO BE, I am, I am, you are 25, he is 25, ¿ok? Ponemos el verbo TO BE, y si queremos decir TENGO FRÍO, TENGO CALOR, ¿cómo lo diríamos este? Ponemos el verbo HAVE, I have cold, no, no, diríamos I am o I feel, I am hot o I feel hot, I am cold o I feel cold, ¿vale? Es como estoy caliente, estoy frío o siento calor, siento frío, ¿vale? No pondríamos el HAVE. Y si queremos decir TENGO HAMBRE, porque también en español decimos TENGO, TENER, ponemos el verbo HAVE aquí, no, no, aquí tampoco, diríamos I'm hungry o I'm starving, I'm starving, starving es hambriento, tengo muchísima hambre, ¿vale? Pero pondríamos I am, I am, el verbo TO BE también, ¿vale? Y con el ejemplo TENGO FIEBRE, ahí, ¿qué pondríamos? Aquí sí, aquí sí tenemos el HAVE, aquí sí ponemos el HAVE. I have a fever, I have a fever, ¿ok? ¿Vale? Así que como veis, hay algunas excepciones, pero normalmente sí que vamos a poner este HAVE, pero hay excepciones. Sin embargo, igual que aquí tenemos lo de I am 25 o I'm starving, I'm hungry, I feel hot, I feel cold, que no ponemos el verbo HAVE, vamos a tener otras expresiones en las que en español no decimos TENER, pero en inglés ponemos HAVE. Por ejemplo, cuando decimos TOMAR ALGO, TOMAR UN CAFÉ, TOMAR UNA CERVEZA, no es TAKE, no es TAKE A DRINK o TAKE A COFFEE, es HALF, HALF A DRINK, HALF A DRINK es TOMAR ALGO, en general. HALF A COFFEE, TOMAR UN CAFÉ, HALF A BEER, TOMAR UNA CERVEZA. Para la expresión DAS UNA DUCHA o DUCHARSE, decimos HALF A SHOWER, HALF A SHOWER, ¿vale? No decimos SHOWER o MMM, no, esta expresión es O TAKE A SHOWER, no, decimos HALF A SHOWER. ¿Y qué pasa con las expresiones DESAYUNAR, COMER y CENAR? Si decimos BREAKFAST, LUNCH o DINNER, estaría mal, estaría mal, ¿vale? BREAKFAST, LUNCH o DINNER, así por sí solo, serían los nombres, serían DESAYUNO, COMIDA y CENA. Pero para decirlo como un verbo, para pasarlo a verbo, tenemos que utilizar el verbo HALF, HALF BREAKFAST, HALF LUNCH, HALF DINNER, ¿ok? También usamos HALF para decir, me como una manzana, por ejemplo, I HALF AN APPLE, I HALF AN APPLE, es como coger una manzana, ¿vale? Es como coger una manzana para comértela, ¿ok? I HALF AN APPLE, HALF AN APPLE, HALF A BANANA, HALF A SANDWICH, por ejemplo, ¿ok? Otro ejemplo, TOMARNOS UN DESCANSO, HALF A BREAK, ¿ok? No decimos TAKE A BREAK, sino HALF A BREAK. Sabéis que TAKE es más TOMAR, COGER, pero aquí TOMAR UN DESCANSO diríamos HALF A BREAK. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, como veis, ha sido un vídeo muy cortito. Mi objetivo con este vídeo era daros unos cuantos ejemplos con el verbo HALF, porque sé que muchas veces nos confundimos y quería por lo menos daros los ejemplos que más se utilizan con este verbo HALF o sin el verbo HALF, para que por lo menos estos ejemplos los sepáis ya para siempre y no os volváis a liar nunca más. Espera un momento. Antes de acabar, quiero decirte que si eres una persona que necesita mejorar su speaking, que necesita practicarlo diariamente, quiero invitarte a que vayas al enlace que te he dejado abajo en la descripción de mi curso Speak Like A Genius, donde podrás practicar tu speaking todos los días durante dos meses. Durante dos meses vas a estar haciendo diferentes tareas en las que podrás practicar y mejorar esas habilidades hablando inglés. ¿Ok? Así que si estás interesado, si esto te ha resonado, si te ha llamado la atención, te invito a que vayas a la descripción, le des al enlace donde pone bien grande Speak Like A Genius, le des al enlace porque allí tendrás toda la información. Y bueno, si tienes más dudas, también me puedes preguntar por los comentarios o directamente ir a mi página de Instagram, mandarme un mensaje directo y por ahí estaré contestando a cualquier duda que tengas. Y ahora sí, ponemos fin al vídeo de hoy. Espero que te haya gustado un montón. Si es así, te invito a que le des like al vídeo. Si no estás suscrito todavía, que te suscribas al canal y le des click a la campanita para que te avise de todos los vídeos que vayas subiendo. Y también te invito a que me sigas a mi cuenta de Instagram porque por ahí voy dejando muchísimo más contenido. No solamente por aquí por YouTube, sino que por Instagram. Voy dejando contenido diario con diferentes posts, diferentes stories, donde podrás aprender muchísimo más inglés. Así que corre y si todavía no me sigues, corre a seguirme ahora. Y sin más, aquí me despido de todos vosotros. Ha sido un placer como cada día estar con vosotros y ayudaros un poquito más a mejorar vuestro inglés. Y nos vemos en próximos vídeos del canal. Bye bye, see you guys.